Te sientes probablemente el emperador del mundo a pesar de tener un despacho compartido con ocho personas y ser la persona que cambia el papel higiénico en la compañía. Lo mejor probablemente sea la satisfacción personal de ver algo que en su momento fue una idea en tu cabeza y luego pasó a ser un PowerPoint y luego pasó a ser un plan de negocio y luego pasó a ser tal. Esa satisfacción que te da ver algo que has parido tú y ver lo que efectivamente al final se resume en un producto real y que soluciona un problema real y que a la gente le gusta y le encanta. Y probablemente para mí mi mejor satisfacción es cuando voy a ver a un cliente o voy a ver a una reunión para intentar presentar el producto y el cliente ya mismo te dice me han hablado maravillas de vosotros, tenía muchas ganas de conocerlas. Pues probablemente esa parte sea la mayor satisfacción que pueda tener. Es un virus o una pasión que llevas dentro que te hace vivir la vida con mucha más pasión quizá que otra mucha gente porque hay que ser conscientes de que si nos pasamos el 60% descontando las horas de sueño de nuestra vida trabajando nosotros sí que lo hacemos en algo que sabemos que nos apasiona. Cuando yo había trabajado en otras empresas hay muchas veces que un profesional piensa que todo no está en su mano cuando trabaja en una gran empresa por ejemplo, él forma parte de un pequeño grupo de una unidad de esa empresa que mejora cada día, que hace buenas propuestas y tal pero cuando uno emprende realmente la diferencia entre que algo sea un éxito y que no lo sea está en ti y esa es una gran diferencia para mí y es una de las cosas buenas de la emprendeduría que si tienes éxito depende de ti. Lo mejor de emprender es la ilusión de cómo se viven las cosas la ilusión de hacer algo nuevo y la responsabilidad de sentirte responsable de una gran cantidad de cosas o sea, el éxito no solo está en que sepas vender sino que sepas vender, que puedas tener un buen equipo que puedas tener una buena relación con los inversores son muchas cosas entonces el tratar de esa responsabilidad pues yo creo que claramente es una cosa positiva. Es una sensación maravillosa lleva aparejado también el hecho de ser tu propio jefe de no tener que recibir órdenes y poder tomar las decisiones que tú crees que son las correctas es esa sensación de ser el dueño de tu destino de ser el timonel de tu alma y de decir yo llevo mi vida hacia donde quiero y ahora mismo es aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!